¿Por qué se va con el feo? ¿Cómo me lloran para la Tadatum, mami? ¿Qué más práctico? ¡Fiambre, jodete! ¿Y con qué vas a llevar si no querés llevar a la delita? ¿Y la delita? ¿Pero qué querés la delita? ¿Y por el fiambre? ¿Vos sos? ¿Vos no sabés que hace calor, que se pone fiega la cosa? ¡Yo no me lo he hecho, que no me lo ven! No es para que juegas al mediodía, no se la sepa al mediodía! ¿Ah, vos te creés que te van a llevar a la delita? ¡Ah, no hombre, si no! ¿Mi candela? ¡Mi candela! ¡Mi candela! ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es llevarse al cuenche? ¿No querés llevar una conservadora? ¡No entiendo! ¿Vas a misión? ¿Se cree que va a venir noche y que hace frío? ¿O sea, porque el piloto es podrido? En vez de ir a la dictadura, de ir a la casa de la delita y van a ver uno. ¿Qué es eso? ¿Y candela? ¿Qué es el número? Dale, dale, dale! ¡Dale, Gonzalo! ¿Y candela? ¡Y candela! ¡Ay, salí! ¿Te avisaron que llega tarde? ¡Ay, ya me mordió! ¡Dale! ¿Qué haces con esta hierba? ¡No! ¡No podías llevar otra persona a la hierba! ¡No podías traer una hierba más delante! ¡No podías llevar una bolsita! ¡Eso, boluda! ¡No, no! El año pasado se fue tan lindo, quería poner la asadera en una bolsa. Llegó con la asadera en la mano. ¡Qué cara! ¡Hola! ¡No olvidamos algo! ¡El atún! ¡Acá está! ¡Ay, no! ¡No lo voy a llevar! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos a que se lo haré a la colo! ¡No se lo haré a la colo! ¡No se lo haré a la colo! ¡No se lo haré a la colo! ¡El atún! ¡Ay, no! ¡Madre, boluda! ¡Ay, no! ¡Natural! Después te van a decir por... Después tenemos que ir a toda la vuelta porque acá está cerrado. Después te van a decir que... ¡Están acá nomás!